¡Suscríbete al canal! ¡Y ya está! ...muy clara el equipo de Pumas y literalmente podríamos decir que evadieron lo que era una cornada absoluta. ...manda dos nueves. Aquí está el robo de Pelota Insistencia. ¡El disparo que se va por encima del travesaño! Pumas empieza a llegar con claridad. Empieza a desfondar al cuadro de Tigres. Y ahí está otra ocasión. Ya son dos. En seis minutos no había llegado Pumas y tiene dos ocasiones. Este es un regalo en la salida. ...el equipo de Tigres, la pelota salvió que ni siquiera atina porquería. Creo que lo podía hacer. ...el equipo de Tigres con Rafael Carioca. Llega el chino Huerta para hacerle presión, para incomodarlo Carioca. Va y juega en zona de seguridad. Perdió la pelota Angulo. Y cuidado con esta. ¡Hay profundidad! Pelota para el toro. Sale Maguel y en dos tiempos se queda con ella. ¡Qué buena jugada armó Pumas ante el error defensivo de Angulo! Que en la conducción para el intento de salida, Aldo terminó perdiendo increíblemente la pelota. Es la segunda advertencia en salida del conjunto de Tigres. Otra salida en falso y se vuelven a salvo. La pelota la va a manejar de un lado a otro esperando espacios. Y mientras pueda sofocar los intentos de llegada de Pumas, estará a salvo. Porque ya sabemos, Aldo, que Tigres de pronto no necesita tantas llegadas. Pumas sabe cazar el momento. Pero aquel que lo quiere cazar es Pumas. La pelota se alarga y ya la rescata Nahuel Guzmán. Sí, sabe cazar el momento siempre y cuando. Esa zona caliente donde ya hizo daño en una ocasión. Pero el remate de Fernández salió apenas a un lado de la portería de Nahuel Guzmán. Queda un hombre como referencia nada más en la barrera. Aquí viene el centro, el balón a primer poste peinado. ¡Huerta pega en el travesaño! ¡Ah, qué cosa tan hermosa la jugada! Bien trabajada, bien ensayada. A un primer hombre que peina para que Chino Huerta en segunda instancia remate de cabeza. La estrella en el travesaño. Y otra vez toca la puerta Pumas, pero no le abren. Sí, normalmente cuando peinan en primer poste que es Caicedo, aparece un compañero solo. Es Huerta que pedían. Un gran rival, sí. Ángulo toca para un solitario Quiñones que puede hacer la faena. Vamos a ver, encara la marca, busca el fondo, saca el trazo. Segundo poste, la pelota se fue muy larga. Era difícil para que pudiese cerrar incluso Córdoba, que era el hombre más retrasado. Y ahora lo que tiene Pumas es, ganamos la invitación, tanto en la Ciudad de Monterrey como en Ciudad de México para los partidos femeniles. América contra Real Madrid y Barcelona y las Amazonas también. Aquí está Pumas, el disparo que está quedando fácilmente en las manos de Nahuel Guzmán. El contacto de la afición de Pumas a toda la gran afición de Tigres que están aquí con todos nosotros. Y lo hacemos con muchísimo gusto. Viene Pumas desdoblando para sacar este centro. Nahuel Guzmán ya recuesta, toma con las dos manos. Javier Aquino, que hubiese sido muy gordo, un empujón ahí. Además innecesario, en esa zona la jugada todavía no era determinante. Vamos a ver el movimiento por la derecha de Benevendo. Va para el apoyo, el zurdazo Nahuel Guzmán. Otra vez la posibilidad que estaba cocinando el equipo de Pumas. Vamos a disfrutarla, ve usted al Toto Amaga, esa jugadita que le... Se balona, acá viene el tiro, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de los Pumas! ¡El Toro Fernández! ¡Con AD&T estrena iPhone 13! ¡Bátenlo con 5.000 pesos de regalo! ¡Pumas logró anotarle a Nahuel! ¡Allí apareció el Toro por fin! ¡Apareció para hacer el gol que pone al frente en el marcador al equipo de Pumas! ¡Ahí está la celebración! ¡La celebración en grande! ¡Y es un gol! El Toro que trata de meter el cuerpo, pero le quitaron la pelota. Vean a Córdoba cómo la juega con Quiñones. Allá buscaba Ibañez, pero se le anticipó Nathan. Y luego viene la pelea y el Toro gana porque es un Toro. Y toma la pelota y juega hacia el centro. ¡Viene el tiro! ¡Y el balón que se va muy desviado! ¡En una buena oportunidad el Tutu Salvio! ¡Había hecho lo más difícil, pero el tiro se le fue figura! ¿Qué hizo el Tutu Salvio? Primero le mete muy bien el cuerpo sin falta. Fernández a pisarlo, le tira la diagonal. Por el centro Ibañez prefirió buscar a Quiñones, pero ahí muy bien Monroy en la marca. Sacó la pelota y Caicedo la juega. Y encuentra el apoyo y el toque del Toto. Acá viene Pumas con esta buena posibilidad. ¡Viene Tuti del Preto, el centro! ¡Y ahí está Pizarro! ¡Vineno se quedó esperando! ¡Mira qué bárbaro! Acá viene el Rayo Fulgencio en el uno contra uno. Prefirió ir al centro y tocar para Córdoba. ¡Córdoba le pegó! ¡No, pero el disparo rasante es bien controlado por Julio González! ¡Aldo Farías Tigres necesita inventarse algo! Sí, señor, y ya están preparando. Hay un verso del conjunto de los rojinegros del Atlas. Rodrigo, que había arrancado bien el Leeds Cup y se le atravesó una lesión, pero ya está de regreso. Correcto, con el 28, Imanol Ordoñez también y Ociel Herrera con el 29. Ahora les confirmo los futbolistas que salen. Son dos punzantes, dos jugadores de ofensiva. Ordoñez puede jugar también a la lateral, pero sus características son ofensivas y es un joven muy atrevido, al igual que Ociel. Perfecto, pues ya veremos. Mientras tanto, Pumas quiere aprovechar. Tutti del prete, Salvio. Aquí es donde la puede hacer, Salvio. El remate se va muy lejos. Pero aquí es donde él desequilibra, Kikín. Sí, sí, sí. Y otra vez del prete ahí, como enganche ahí entre el medio campo y por delante de la línea defensiva. ¡Se condiciona! Por eso digo, porque sí hay un contacto después del despeje de pelota. Claro. Acá viene la jugada de Pumas. Tutti, Tutti del prete. Se fue abriendo. Tocó atrás para Benevendo. Viene el centro. Una abuela dejó ahí. Sigue el chino. El chino con Aquino. Penalti. 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 El chino le hacía la faera a Aquino. Y Aquino le mete la zancadilla. Fernando Hernández marca penalti. ¿Cómo lo viste, Ando? Es penal. Sí, le gana la velocidad del chino Huerta. La destreza y alcanza a cruzar la pierna en el camino. Ha sido un duelo. Todo lo que hace para desconcentrar a Juan Ignacio Dineno. El árbitro ya silbó. Dineno se toma su tiempo. Acá mete tiro. Gol. Gol. Gol de los Pumas. Con AT&T. Estrena iPhone 13. Bátelo con 5 mil pesos de regalo. Bien tirado el penal. Por dinero. No se dejó desconcentrar por Nahuel. Y cobra de manera próxima semana. ¿Qué análisis obtienes, Aldo? Ahora vamos contigo porque viene este centro. Natán la rechaza como viene el remate de Rayo. Está rechazando Julio González. Insiste Fulgencio. Mete centro. Remate. Gol de Tigres. Gol. Gol de Tigres. Ociel Herrera. Con un buen cabezazo. Acerca Tigres. Con AT&T. Estrena iPhone 13. Dátelo con 5 mil pesos de regalo. Qué buen cabezazo metió Ociel. Claro la jugada de Fulgencio. Silbatazo de Fernando Hernández. Ganaron los Pumas. Le ganaron al campeón Tigres. Dos goles a uno. Vamos a la pausa y regresamos. Vamos a la pausa. No. No. Gracias por ver el video.